El Filo, publicado por Macotex, que dirige el profesor Gilbert Delgado Fernández. Esta es, creo que la tercera publicación que se hace, ¿no? Cuarta publicación que hace Macotex, ¿no? Está entrando al mundo editorial, porque es sumamente difícil a veces publicar un libro, ¿no? Muchos de nosotros tenemos almacenados los manuscritos, las elaboraciones primigenias de algunos libros, pero publicar es sumamente difícil, ¿no? Es decir, editar, pero además publicar implica una responsabilidad por parte de los autores, ¿no? Porque no se trata de publicar por publicar o publicar cualquier cosa, ¿no es cierto? Sino que tiene que cumplir con cierta rigurosidad, cuando hablamos de poesía, cuando hablamos de cuento, o cuando hablamos, por ejemplo, de ensayo o obras de investigación, ¿no? En este caso, Macotex, profesor de lengua y literatura, conocen muy bien sobre la gramática, sobre la sintaxis y todos los elementos que tiene el lenguaje, ¿no es cierto? Para poder hacer que una obra salga sin estos defectos, a veces de expresión, de coherencia en las expresiones lingüísticas, ¿no es cierto? Muy bien. Y para la presentación de este libro, en la yema del gusto, de Rudy Fadi Afailó, escritor Motupano, ¿no? Que ha publicado una serie de libros, y él sigue vigente en la producción, sigue vigente en la incentivación, digamos, del desarrollo de la literatura americana, ¿no? Esta noche nos trae su última producción, en la yema del gusto. Y para presentar este libro, nada más ni nada menos que el propio editor, nos estamos refiriendo al profesor Gilberto Delgado Fernández. Fuertes aplausos para él. Tengan todos muy buenas noches. En realidad es un gusto compartir nuevamente un momento, en esta noche de cuento y poesía del conglomerado cultural. Bueno, posiblemente al escuchar Macotex nos llama la atención por enterarnos de qué se trata. Macotex es un movimiento, quiere decir que nos une el espíritu. No, no nos une una firma, ni un carnet, no, no es así, es el espíritu. Macotex es un conglomerado etario, se puede decir. Hay generaciones, en realidad, podemos mencionar a las generaciones mayores, con don Carlos Balcayán, Marino Camacho, poeta y gran amigo Javier Villegas, luego quien les habla, Pedro Manay Sáenz, que estamos ya en otra generación, después también el escritor y crítico Antonio Castro Cruz, ¿de acuerdo? Entonces, somos un grupo que nos une a ese espíritu, como les digo, de querer en realidad, de hacer algo bueno por lo que es la literatura, tanto la literatura como también la educación. Macotex se inicia en las publicaciones con un folleto de micronarraciones. Ese folleto tituló Álbum Micronarrativo, y pertenece a mi amigo el escritor Antonio Castro Cruz. Ese es el inicio, en realidad, de Macotex. Luego Macotex publicará en mi persona el gesto de la Mona Lisa, retablo de actitudes, de una serie de relatos cortos, orientados a promover la reflexión, el pensamiento en los alumnos, tendencia mayormente a desarrollar trabajo para habla. Luego Macotex, bajo el sello Macotex, también salió Siete Pecados Capitales de la Educación, Ética Ficción, también el libro mío sería el tercero. Luego publicado también Pedro Manay Sainz, En Busca de un Oasis, y ahora de la pluma de El Maestro de Rulli Falla, En la Yema del Gusto. O sea, en realidad, si tenemos en cuenta también el folleto, el cuadernillo de micro relatos, micronarraciones, con lo cual iniciamos, de Antonio Castro, estamos hablando de cinco publicaciones ya de Macotex. Y de seguro que tienen que venir más, estamos constantes, es parte de nuestro desempeño. El próximo, por ejemplo, que ya está a punto de ingresar a las prensas, es un libro también de nuestro amigo Marco Segura. Marco Coronado. Marco Coronado, ¿no es cierto? Entonces, ya es un libro que está concluido, es el último tañer de Campanas, ¿no es cierto? Es un libro de cuentos que tiene mucha expectativa, sería ya, vendría a coronar el seis, la sexta publicación de Macotex. Nicolás Hidrogo también ya tiene preparado, el babuinito, ¿no es cierto? Que también aparecerá. Y bueno, estamos en esto, se viene una serie de publicaciones, tenemos que afrontar las cuestiones que son propias de un contexto cultural como el nuestro, pero ello para nada no es a Milana y seguimos adelante atendiendo a esa pasión. Muy bien, para lo que me trae hoy día, me encuentro pues, tengo el agrado, el privilegio de presentar un libro de un autor que es muy conocido y muy respetado por todos a quienes hemos leído de todas maneras en nuestra formación literaria. Ahora aparece este libro en la yema del gusto, ¿sí? Con 18 relatos muy amenos, ¿sí? Que parecieran, desde un punto de vista superficial, ingenuos de repente, o sencillos, pero vamos a ver que tiene una trama sumamente compleja, ¿sí? Hay una infraestructura carnavalesca en el texto, entonces yo he partido justamente de las categorías de Mijael Bactín, de carnavalización, he partido de ahí para poder de alguna manera adentrarme y poder explicar los entramados tanto iónicos, sarcásticos, humorísticos en general, que contiene el libro En la yema del gusto de Rulín Faya Faylo. La carnavalización no inicia con Mijael Bactín, lógicamente, como todo filósofo, él no crea nada, sino que explica, describe una realidad que está presente. Si hablamos de carnavalización, podríamos remontarnos, por ejemplo, a la primera copla, esa copla atribuida al soldado Juan de Sarabia, que todos conocemos, ¿no es cierto? Pues señor gobernador, mírelo bien por entero, que allá va el recogedor y acá se queda el carnicero. ¿No? Esa copla tiene ya rasgo carnavalesco. ¿Por qué? Porque se trata de degradar de alguna manera lo ideal, lo abstracto hacia lo material. ¿Cuál es el ideal de la época de la empresa de la conquista? Los españoles sabemos que la conquista es un consorcio formado por la banca judía Santángel, el Vaticano y la corona española. Entonces, la justificación para los efectos de la conquista ¿cuáles fueron? Extender las tierras para la corona y ganar almas para el cielo. ¿No es cierto? Eso que parece tan elevado, eso que está en la cuspie de lo abstracto, lo ideal, ¿cómo en esta pequeña copla va a ser llevado a lo que de este? Esa empresa tan alta es vista desde los ojos de alguien que la critica como una carnicería, como un mercado. Pues señor gobernador, mírelo bien por entero, que allá va el recogedor, el recogedor es el que agrupa el ganado, es el que acopia el ganado y acá se queda el carnicero, es el que se encarga de liquidar el ganado y ¿quién es el ganado? Definitivamente los soldados españoles enten así, por ese motivo se está criticando esta empresa. ¿No?